Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en sus casas. Mi nombre es José Ignacio Castro, soy Head Runner y Coach de Run It Chile y quiero aprovechar este espacio que nos está entregando Run Chile y Tri Chile para poder hacer algún tipo de aporte a nuestra comunidad deportiva que hoy se encuentra buscando infinitas formas de poder entrenar y mantenernos activos. Desde hace ya varios días que muchas personas me han preguntado qué cosas debe considerar para el momento de comprar o de evaluar comprar una trotadora. Y la verdad que decidí armar un pequeño video con mis cinco recomendaciones personales muy cortitas para que ustedes tengan en consideración al momento de querer comprar una trotadora. Así que, ¡vamos! Ok, el primer elemento que creo importante considerar es el espacio y el lugar donde la trotadora va a estar, ¿ok? La trotadora tiene una parte frontal donde está el motor, que es muy muy pesada. Por lo tanto, no son elementos fáciles de mover. Entonces, el espacio donde va a estar es sumamente importante y debemos tenerlo listo de antes. En este caso, esta cinta tiene 1,5 metros de largo, ¿ok? Por lo tanto, también la recomendación es que en la parte posterior nos dejemos por lo menos un metro por un tema de seguridad, cosa que no tengamos después accidentes que tengamos que lamentar. En segundo lugar, lo que tenemos que considerar es el tipo de uso que le vamos a dar a la trotadora. No es lo mismo que la use una persona para entrenamientos suaves y esporádicos a que la usen dos o más personas como entrenamiento constante. De esto, en el fondo van a salir las especificaciones técnicas que nosotros vamos a tener que considerar para poder adquirir la mejor trotadora que esté bien alineada con lo que necesitamos. El tercer punto, y considerando los dos anteriores, tienen que ver con las características técnicas de la trotadora. El espacio nos va a dar la longitud de la cinta que vamos a tener. Mi sugerencia sería que por lo menos tenga un metro y medio o más. El tipo de uso también nos va a dar qué tanto estrés le vamos a dar a la trotadora. Y de ahí que el motor es sumamente importante. En donde un motor de 1,5 HP o más sería realmente lo ideal. Otros aspectos importantes también son la inclinación. Ojalá que te dé la alternativa de tener por lo menos 5, 6 o hasta 10 grados de inclinación, cosa que tú también puedas hacer entrenamientos un poco más exigentes. Y por último, la velocidad. Una máquina puede llegar hasta 20 km por hora, que es un ritmo de 13.000, lo que, créanme, es suficiente. Pero de todas formas es importante considerarlo al momento de analizar todas las características técnicas que va a tener nuestra trotadora. El cuarto punto, y personalmente uno de los más importantes, es la estabilidad de la trotadora. Igual que en la sabatilla, cada trotadora tiene diferentes aspectos técnicos, diferentes longitudes, diferentes anchos. Por lo tanto, su estabilidad y cuánto se va a mover cambian. Al mismo tiempo, hay corredores que tienen pisadas mucho más fuertes que otros. Por lo tanto, va a hacer más ruido y también puede hacer que la trotadora se mueva. Mi consejo es que la prueben antes. En estos días, la verdad que es muy difícil hacerlo. Pero sí le voy a preguntar a algún amigo que tenga alguna que te dé su sensación de cómo la sientes, si se mueve mucho, si no se mueve mucho, si hace ruido, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, también las trotadoras tienen un límite de peso, que también puede ser otra característica que tienes que considerar. Bien, ya estamos llegando al final de los tips y ahora queremos checarles algunos bonus tips que, la verdad que para mí, son muy importantes para mejorar el cuidado, la experiencia de la trotadora. Lo peor tiene que ver con el cuidado. La primera sugerencia es que la limpien cada vez que terminen una sesión de entrenamiento, para que no quede agua, de esta aspiración, ni en la máquina, ni en los alrededores. En segundo lugar, y con respecto al cuidado, es ponerle abajo una goma de agua o algún tipo de colchón. Esto hará que no se haga daño el piso, puede ser que se ponga un poco más estable y al mismo tiempo va a ser un ruego para que moleste menos a la gente que está en nuestro alrededor. Como mejora de la experiencia, nosotros usamos un footpot de Garmin, que lo ponemos en nuestra zapatilla, abajo de los cordones, es muy sencillo. Y con esto, el reloj recibe una señal mucho más precisa con respecto al pace. Por lo tanto, esto mejora bastante la experiencia y al mismo tiempo también puedes usar otras plataformas como Swift, que van a hacer que, en verdad, tus trotes sean mucho más entretenidos y sean más largos también. Por último, clave es tener un ventilador, porque si no, la respiración, la verdad que se hace muy desagradable. Y como tip final, nosotros tenemos un par de atriles, en donde lo que hacemos es poner los teléfonos a 2-3 metros hacia el lado y 1 metro hacia atrás, y hacemos análisis de técnica de carrera. Esto, la verdad que es muy importante para poder mejorar aquellos aspectos en donde estamos muy débiles. También podemos hacer preparaciones físicas acordes al resultado que nos dé, para, por supuesto, poder evitar lesiones y hacer que toda nuestra experiencia de running sea mucho mejor. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Voy a dejar mi Instagram acá para que cualquier duda que tengan y si yo puedo ayudar, feliz de contestarles lo que necesiten. Chao.